para saber que ahí es donde yo tengo que empezar a actuar tengo un cambio de personaje en esta zona con quiebre me dejó un nuevo orden blog el norte bloque está aquí voy a que tomó liquidez porque esto es una liquidez diaria y este es el nuevo orden blog dijémonos aquí este es el nuevo orden blog entonces al ser este el nuevo orden blog de una hora aquí yo tenía el quiebre voy a inventarme aquí esto rápidamente break para que me lo marque break listo perfecto luego el precio viene acá miren la potencia de este movimiento retrocede a este nivel y que empieza a pasar necesito ir un marco de tiempo de cinco minutos y que voy a hacer en ese marco de tiempo de cinco minutos esperar el giro el giro cuando yo hago referencia al giro estoy haciendo referencia que si el precio llega cambie y luego ahora sí que es lo que tengo que buscar lo mismo que estoy buscando aquí en una hora viene empezó giro ya cambió y luego retrocedió ahora lo mismo lo tengo que buscar acá en cinco minutos cuál es el último de bloca el chista no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé es este de aquí aunque entonces el precio quiebre ese orden blog como le digo si usted se pierde ahí active el pivote hl aquí le damos la de quiebre y aquí va a estar él por del blog me gusta mucho más en un minuto yo soy un poquito más de trabajar en un minuto y tengo el último voz alcista y el precio en este momento está haciendo el quiebre o sea que yo procedo aquí perfecto marco esto como break genial y necesito marcar el nuevo order block cuál es el nuevo order block tengo el problemita de siempre tengo uno dos y tres no me complico la vida paso a dos minutos ahora tengo dos paso a tres minutos ahora tengo solo uno excelente ese es el nuevo order block perfecto voy a poner un minuto porque el gráfico de un minuto y cuáles son las posibilidades cuando yo vuelvo acá un minuto miren lo bonito tengo un quiebre ojalá el precio no llegue hasta aquí ojalá que no voy a trazar diferente ojalá no llegue hasta aquí porque rebotaría en este otro blog y se devolvería con más fuerza ahí es donde le complica uno la vida entonces miren lo bonito como se ve en tres minutos estábamos se ve un volumen interesante que necesito que este precio que va hacia abajo termine de correr no necesito nada más y que cuando empiece a retroceder los volúmenes sean menores siempre menores en cualquier momento los volúmenes de retroceso empiecen a ir hacia abajo y que esto empieza a ir hacia arriba de esta manera yo corroboro que no hay una fuerza alcista potente y puedo poner una orden aquí y miren que tengo un precio importante 96 800 850 820 cualquiera de estos niveles es bueno para tomar una venta es interesante eso se empieza a alinear posiblemente con una subida en el euro dólar con una subida en el libra dólar con una subida en el australiano dólar con una subida en el neozelandés dólar y obviamente el oro todavía no está en zona o sea que no y una caída en el dólar lleno eso es lo que nosotros buscamos siempre buscamos exactamente lo mismo entonces esta caída en el USA queda USDCAT pero todavía no ha llegado a la zona y desde entonces cómo se empiezan a alinear las cosas en los marcos de tiempo pequeños ya aquí tenemos el quiebre total voy a generar un rango fijo rango fijo desde esta vela hasta esta vela en el rango fijo me marca ahí en el 8 40 yo creería que va a estar sin problema me voy por el 8 30 8 30 es una buena entrada y podría ponerla por aquí stop al 110 del fibo más o menos por aquí usted todavía no se aprende el fijo una chitra hacerlo a ver qué idea de 110 110 del fibo ahí está y qué significan esto para 110 del fibo es un 10% del movimiento un 10% del movimiento que le estoy dando espacio para que él se pueda mover y el profit aquí estoy trabajando un gráfico de h1 vamos a revisar h1 en h1 podría tener distribución sin ningún problema hasta esta zona de aquí o sea que esto es la estructura esta es la zona de demanda de h1 cuando yo vuelvo aquí voy a tener posibilidad de que el precio venga no está hasta aquí en una primera instancia tenemos un 11 a 1 y hasta acá tenemos un 13 a 1 vámonos por el 11 a 1 para no ser tan 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 aquí voy a tener cuidado en esta zona es una zona de soporte y resistencias muy fuerte es una zona donde el precio podría detenerse y listo no tengo nada más aquí que tengo que monitorear en este momento lo único que tengo que monitorear es un gráfico de estos pequeñito lo que monitorear que el volumen no vaya a ser superior en el retroceso por ahora el volumen está bien se mantiene bajito y podría tomar una posición aquí voy a tener cuidado 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 Gracias por ver el video.